En el desierto viajero de amor, desesperado quería morir Muy agotado ya iba a parar, pero un coribri le cantó Cuando su canción él escuchó, al instante se sintió feliz Su bello canto, energía, regió y amor para vivir La la la, la la la, la 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 la, dejaría atrás toda su vida La la la, la la la, la la la, su pasado, presente y su futuro La la la, la la la, la la la, quiere ahora seguir su camino La la la, la la, la la la, la la la, ya se va y eco y bricefe captando No volverá No volverá No volverá Gracias.